El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y este dicho popular le queda como anillo al dedo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés, quien desde el centro del país descalificó la candidatura a la senaduría por el Partido Verde Ecologista de México de Eugenio Hernández Flores. El panista recordó el presunto historial delictivo y los años que pasó en prisión el exgobernador de Tamaulipas, así como la solicitud de extradición vigente, lo que considera que son argumentos suficientes para que no fuera banderado a la senaduría. Y visto de manera fría, se tendría que reconocer que Marco Cortés de alguna manera tiene razón, porque moralmente no debería contender que primero tendría que enfrentar las acusaciones que aún tiene pendiente con la justicia, que el fuero otorgado por la representación popular no se convierta en una protección para quienes tienen, con razón o sin ella, acusaciones de carácter penal. Sin embargo, y sin que suene a defensa del exmandatario estatal, el líder panista Marco Cortés tendría que ser congruente con su pensar, porque el Partido Acción Nacional también tiene postulados a políticos que tienen, con razón o sin ellas, acusaciones de carácter judicial, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya, y el tamaulipeco y también exgobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca. Y la presunción, al igual que sucede con Eugenio Hernández Flores, no buscan alcanzar una curul pensando en legislar en beneficio de los mexicanos o de los tamaulipecos, en el caso de ambos exmandatarios estatales, sino en tener el fuero constitucional que les permita, amparados en el poder que representarán, negociar las cuentas que presuntamente tienen pendientes con la justicia. No cabe duda que Marco Cortés se comió de lengua un plato, o como diría en el pueblo, solo ve la paja en el ojo ajeno y no en la viga propia. Está usted informado.